Ante los robos ocurridos como los mostrados en la cámara de video, la comunidad ha reaccionado y denunciado que este tipo de delitos son frecuentes en distintos lugares de Barranca Bermeja. La comunidad reclama la presencia de las autoridades para frenar el accionar de la delincuencia común. Los videos donde se registran los hurtos ya fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.